Queremos que digas, ajá, y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Hola, yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Oigan, pues qué emoción, estamos un martes más en Ajá, y hoy estoy muy emocionada porque está con nosotros Betty Vázquez. Y bueno, la chef es una de las grandes embajadoras de la cocina mexicana y un referente de nuestra cocina. Ella ha sido durante años embajadora de la Riviera Nayarit, el estado de donde es originaria en congresos, en muestras culinarias a nivel internacional. Y su amor por la gastronomía empezó justamente en la cocina de su abuela, ¿no? Qué bonito empezar así. Y fue ella quien le inculcó el valor por los ingredientes de esta tierra. Heredó la tradición hotelera de su familia, así que Betty ha estado rodeada del placer de cocinar y de los sabores desde que chiquita. Y se formó, al igual que la gran Julia Child, en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu en París. Ella es chef propietaria del restaurante El Delfín, que está ubicada al interior del Hotel Garza Canela, justamente en San Blas, en la Riviera Nayarit. Fue la primera cocinera en Nayarit en dar a conocer los sabores de dicho estado del Pacífico, en la Ciudad de México, cuando hoy ya vemos por todos lados el pescado zarandeado. Bueno, Betty fue de las primeras que en los noventa empezó a realizar festivales en la Ciudad de México y en otros restaurantes como Estoril. En las últimas décadas ha encontrado como este equilibrio entre su papel como cocinera de este hotel familiar y el desarrollo de conferencias para dar a conocer los sabores nayaritas. Su marca y lema de vida es Con Sabor a Mar, y eso lo imprime en todo lo que crea. Es investigadora, es estudiosa, ha llevado su talento a muchísimos lugares, ha estado mencionada en grandes medios de comunicación en México, España, Francia, Canadá y Estados Unidos, por mencionar alguno. Y bueno, Betty hoy es una de las caras más conocidas de la televisión mexicana porque juega un papel fundamental como jurado en la emisión de la versión mexicana del muy famoso programa de concursos culinarios MasterChef México. Yo tengo el placer de conocer a Betty desde hace años. He tenido la fortuna de coincidir con ella en ambientes súper íntimos, entre amigos, más allá de la fama. Y es así que entre mezcales y las olas del mar, hemos tenido pláticas súper ricas y entrañables. Y les puedo decir que Betty siempre, siempre es esa mano amiga, esa sonrisa fable, ese abrazo sincero, esta persona que siempre te va a animar y que siempre te va a tender una mano. Y creo que durante estos años la he visto siempre triunfando, llena de vida, pero creo que hoy más que nunca puedo decir que Betty, entrando en sus 60 años, está más plena que nunca, está radiando y nos está dando una lección a todos de lo importante que es gozar la vida a cualquier edad. Así que de eso queremos hablar con Betty, de la plenitud y cómo nos preparamos para ser felices y plenos a cualquier edad. Así que bienvenida, Betty, qué placer tenerte en AHA. Pues AHA Moments ha sido un acompañamiento perfecto en estos meses de encierro y quiero decirles que soy mega fan de ustedes, Vale, Pau, y que AHA Moments también nos da la oportunidad de expresar en diferentes momentos y en diferentes carreras lo que es ese AHA Moments que nos cambia la vida y que nos hace pensar hacia dónde vamos, cómo queremos llegar y cómo le vamos a hacer, que es lo más importante, ¿no? Porque tú puedes planearlo y puedes pensarlo y después decir no. Sí es cierto, Pau, nos hemos conocido en un ambiente bien bonito, en tu momento en Riviera Nayarit, y coincidir frente al mar, y como tú dices, en Ambiente de Amigos siempre da la oportunidad de conocer la esencia de las personas. Y tú sabes que yo soy real, programa de televisión o no, ¿no? O sea, soy la misma persona, creo que la gente que me conoce de años, de antes de Masterchef sabe cómo soy y por qué soy la que se ve en televisión. Pero yo creo que lo más importante es decirles que soy a través de los años que me han formado, a través de la gente que me ha tocado, a través de la gente que me ha dado la mano, también de errores, de caídas y de raspones, y que te levantas, te sacudes, te dices, ay, esta sí me dolió, pero pues vamos a darle a lo que sigue, ¿no? No te puedes quedar con el dolor ahí metido y pensar que esto se acaba, ¿no? Yo creo que si algo he aprendido en la vida es que a mí me gusta más rasparme, caerme, porque es de donde más aprendo, y no de que, ay, qué bien, che, muy bien, lo hizo muy bien, ¿no? O sea, que la gente sea criticona en el buen sentido de la palabra con esta crítica honesta y constructiva, creo que es lo que más nos hace a nosotros como seres humanos y como profesionales. Yo lo único que tengo que decir es que a través de toda mi vida siempre ha habido alguien que me ha dicho, esto está bien, empezando así con el dedo parado de mis papás y de mis abuelos, y hubo también mucho apapacho y mucho amor, pero también mucha guía. Creo que es básico, y esto es un mensaje bien claro para los papás jóvenes, ¿no? Que sean ejemplo y guía para las siguientes generaciones. Yo tuve ejemplo y guía en mis papás y en mis abuelos, y creo que mucho, mucho de lo que soy es gracias a ello y al entorno familiar de amor que yo tuve. Pero también a la exigencia. Siempre, disciplina desde niño, disciplina, constancia, rutinas. Levántate, tiende en la cama, levántate y ya deja la ropa sucia en su lugar, deja desde el día anterior el uniforme en su lugar para que en la mañana andes corriendo. Revisa la tarea desde la noche para que en la mañana no corras y digas, ah, se me olvidó la tarea. Ese tipo de rutinas le hace mucho bien a los niños. También que los papás te digan, desde chico, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vas a llegar? Yo desde los 15 años tengo una agendita, que empiezas como un diario así como de preadolescente, y me iba poniendo metas, ¿no? Y primero era la meta de la semana, la meta del mes, y después entendí que esta rutina de visualizar las cosas hacía mucho bien. Y tengo mi agenda anual y la tengo en papel, no la tengo en el celular, no, la tengo en papel porque me gusta cada vez que ojeo ver las cosas que ya palomíe, y me gusta ver lo que se me va atorando a veces por caos de la semana, que lo tengo que pasar al día a la semana que entra, y lo pongo con letras más grandes como, acuérdate que esto es primero porque lo dejaste de pendiente anterior. Y esa agenda se llegó a ser un libro de vida de cada cinco años, que yo espero en algún momento poderlo compartir con mucha gente, porque esa planeación de los quince a los veinte marcaron la diferencia, ¿no? ¿Qué quería yo hacer de los quince a los veinte? Pues terminar la prepa, siempre habíamos sido viajeros en familia, en casa, yo quería ser viajera independiente, quería haber empezado mi carrera que todavía no sabía qué iba a hacer, pero que sabía que a los veinte ya debería estar en el primero o en el segundo año de carrera, y como muy clara, desde en dónde voy a trabajar, qué quiero llegar a hacer, y cuando llegas a los veinte y ves que tienes una carrera terminada, de hecho tenía dos carreras terminadas a los veinte, dije, ah, esto de tener apuntitos, tener agendita funciona, y hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, porque entonces de los veinte a los veinticinco me puse metas, y así sucesivamente cada cinco años, creo que el decir de diez años es mucho tiempo, no, presiónate, de hecho, tengo mi agenda anual, pero tengo mi agenda de cinco años donde voy checando esta parte, y te das cuenta que esa planeación, a lo mejor te digo sin querer al principio, te da esta luz, y esta guía, y esta meta ya a larga distancia, hacia dónde quieres llegar, siempre sabiendo que cuando llegas a la meta, pues el camino se amplió, hay más veredas que caminar, y que había que tomar decisiones, entonces creo que eso es lo más importante en la vida, que siempre te vas a encontrar una B, donde camino A, camino B, hacia dónde te vas a ir, si te diriges a la A, en algún momento va a haber otra vez A y B, y vas a tener que ir tomando decisiones, pero cuando las vas tomando con conciencia, con responsabilidad, porque vas escalando esta escalera natural de la vida, te das cuenta que las decisiones van fluyendo, en el camino, gran aprendizaje, porque no todo, no crean que todo ha sido bien sobre ojuelas, en el camino te vas dando cuenta que hay mucho que aprender, que hay mucho que leer, yo creo que esta onda de leer, y hoy por hoy, estos audiolibros que podemos ir en el coche y estar oyendo, o sea, el aprovechar el tiempo para mí es básico, entonces, tener esta agenda me dio la rutina de aprovechar el tiempo, hice idiomas, hice una carrera secretarial, hice una carrera tecnológica, viajé mucho cuando, antes de los 20, y ya viajé independiente, porque ya estaba trabajando, te da también esta amplitud de mente de decir, ah, hijo, quiero más, quiero más de los 20 a los 25, y va. Justo de eso quiero que nos cuentes, Betty, porque en esto que nos cuentas, vemos este talento, estas habilidades, que fuiste desarrollando desde chiquita, que tienen que ver con orden, que tienen que ver con planeación, que tienen que ver con visión, que muchas veces, no nos enseña a nadie, ¿no? Y como decías al principio, sí, podemos tener guías, nuestros papás nos pueden enseñar un poco con su ejemplo, cómo son disciplinados, cómo tienen hábitos saludables, cómo son organizados, cuáles son los valores sobre los que se mueven en la vida, pero no siempre tenemos esta estructura de pensamiento posible, que entienda lo que nuestros papás nos están tratando de enseñar, desde este lugar súper estructurado y ordenado, creo que eso es un gran talento que tienes, que nos compartes de, oye, yo desde chica dije, voy a apuntar todo lo que quiero hacer, y lo que es increíble al escucharte de ti, es que hace poquito celebraste tus 60 años, y estás más activa que los primeros cinco que ya nos contaste, y los siguientes cinco que nos vas a seguir contando hoy es, cómo llegaste, cómo es que lograste caminar en este plan de vida, que bien dices, a veces tomas un camino, a veces tomas otro, a veces te caes, a veces te raspas, pero te imaginabas llegar a tus 60 años como hoy, como estás viviendo hoy, por supuesto que no, eso lo vas aprendiendo en el camino, y este caminar se va también haciendo, se hace camino al andar como la gran poesía, se hace camino al andar y el aprendizaje va surgiendo, y te va ampliando este panorama hacia donde quieres ir, yo lo que tenía bien clarito, era que quería viajar, porque tenía amigos ya en diferentes partes del mundo, que había conocido en un congreso, y yo decía, híjole, es que yo el año que entra en el congreso es en Roma, y yo quiero ir a Roma, y hay que ponerse a trabajar, y cómo le voy a hacer, y oye, voy a ir a Roma, y sin saber italiano, no, hay que ponernos a estudiar italiano, o sea, siempre, si quieres tú por comodidad mía, para cumplir mis antojos, quiero ponerlo así facilito, porque luego la gente joven dice, no, ay, qué flojera, la he hecho todo el tiempo a trabajado, no, yo trabajé para cumplir antojos, yo hice cosas para yo ser feliz, para disfrutar la vida, eso es lo que tengo bien claro, vale, o sea, aquí la onda es, cuánto te concede la energía cósmica de vida, nunca sabemos, y había tenido, había tenido pérdidas desde muy joven, entonces también eso creo que me dijo, en mi interior, oye, pues lo que te toque, tapame, o sea, gózalo, y nunca me dio miedo, y creo que también eso lo tengo que agradecer a mis papás, porque yo llegaba con locuras, como a los 12, decir, oigan, me voy a ir de vacaciones, así, pero no es que puedo, no, me voy a ir de vacaciones con un grupo de amigos, mi tutor es un chavo de 18, que ustedes conocen, nos vamos a ir en tren, dos días de tren hasta la frontera, después vamos a irnos y nos vamos a cruzar, y vamos a llegar con familias, y mis papás así me veían, me veían, ellos investigaban todo el proceso, y me decían, sí, y yo tenía 12 años, y era, el más grande tenía 18, y la más chica era yo de 12, y éramos un grupo como de 8, 9 chavos de Tepic, me, me dejaron ser, creo que también es una cuestión de carácter, una cuestión de carácter, porque somos 5 hermanos, y todos somos diferentes, entonces, veía, en mí la más inquieta, yo no quiero hablar de ovejas negras de la familia, aunque lo he hablado, pero yo creo que hay mentes y seres inquietos, yo era muy inquieta, o sea, la más regañada de mi casa soy yo, siempre, ¿por qué? porque hacía cosas que los demás no hacían, entonces, oye, es que ya calculaste, ya llegué, ya llegué, y no pasó nada, siempre dicen, ya llegué, ya llegué, no pasó nada, no tener miedo a los retos que te presentan, tener prioridades en tu vida, yo tenía prioridades, quería estudiar, sacar carrera, no sabía cuál, tenía claro que iba a ser algo técnico, porque soy tan inquieta, que no me puedo quedar clavada en un espacio 5 años, y mira, la vida me ha enseñado, que yo ya llevo 41 en el Hotel Garza Canela, y aquí sigo, y es pleno amor, y compromiso, pero no se me hacía que yo era para una carrera universitaria, entonces, hice una carrera técnica, y tenía claro que quería viajar, entonces, para poder viajar, tenía que trabajar, entonces, yo desde los 15, trabajo, y estudio, también eso te da disciplina, significa que te tienes que levantar más temprano, significa que tienes que hacer tareas en la noche, en vez de irte al cine con los amigos, en vez de los fines de semana, irte al baile, a disco en aquel entonces, y te va haciendo de responsabilidades, que tú sola lo estás haciendo, y que las responsabilidades no son un cargo, sino son un gozo, porque veía yo a la distancia, voy a tener la lana para irme a Roma. Claro, justamente, me gusta cómo lo dicen de ti, porque, muchas veces, y no es una cuestión de estar chavo, o no estar chavo, cuando vamos por la vida, a veces sentimos, o hay muchas personas que les encanta, decir que la responsabilidad es solo una carga, y no solo un gozo, estar trabajando, por ejemplo, es porque si me lo tendrían que dar mis papás, si no, no estoy en edad de eso, y tú me encanta que lo planteas, como esta parte de, estoy construyendo los gozos que me quiero dar, estoy trabajando para darme eso, que me va a hacer sentir una satisfacción infinita, y a partir de ahí, empezaste a construir unos sueños, a realizarlos, y también te fue forjando en una disciplina, que es muy difícil de conseguir, cuando te la vives en la fiesta y en la pachanga, como que lograste tener este balance, de decir, soy la rebelde, y entonces me voy a ir en tren a los 12 años, y me voy a cruzar, y la persona más grande tiene 18 años, y me voy con este grupo de chavos, y pues me regañan, y le tengo miedo, y no, pero ahí me voy, y por el otro lado decir, voy a trabajar, y voy a estar ahorrando, y no me importa hacer tareas hasta en la noche, o desvelarme, en lugar de echar una chela, haciendo la tarea del día siguiente, porque quiero conseguir, por mis propios medios, mis métodos, ¿no? Lo que me va a llevar ahí, y eso me lleva a pensar, Betty, que para mí creo, y bueno, es algo que Val y yo hemos platicado, madurar no se da con los años, madurar se da con la experiencia, se da con la reflexión, se da con aprender a decirle que no, a muchas cosas que nos enseñaron, a muchas cosas que nos creímos, ¿no? Y también veo que cuando vamos adquiriendo años, y participamos en este proceso de cuestionarnos, y de entender que nos satisface, también esas personas que vamos ganando años, y empezamos a saborear la vida, y la marinamos, y la cuidamos en el horno, y tenemos esa paciencia, y al mismo tiempo, esa necesidad de hacer, también vamos adquiriendo mucha más sabiduría. Hoy por hoy, Betty, ¿qué le dirías a esa niña intrépida, de tus 20, de tus 30, ¿qué le dirías que sabes hoy? Sé ser paciente, yo le diría que sé ser paciente, creo que es algo que, que cuando eres joven, no, no aprendes, ¿no? O sea, a fuerza de, espérate, 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 lo vas aprendiendo, pero eso también lo aprendí desde muy joven, desde muy joven, tú sabes que surfeo, y que muchos años surfeé, y creo que el aprendizaje más claro, lo vives cuando surfeas, mis papás al principio, cuando veían que me iba con esta bola de, de gringos locos, a surfear a la playa en las islitas, me decían, nada más pujaban, y no estaban como muy contentos, pero nunca dejé de trabajar, nunca dejé de ser responsable con mis rutinas, ¿no? Y, y sí, cierto, éramos un, un grupo muy loco, pero, de una sabiduría natural, o que la naturaleza nos estaba dando esta sabiduría, cuando tú surfeas, tú le pedaleas un chorro, le braseas mucho, para poder llegar a la ola, justo en el momento en que debes de llegar, y luego tienes segundos de gozo extraordinario, y a la gente se le olvida que hay que trabajar muchos días, para tener esos momentitos de gozo, ¿no? Entonces, a mí el surfe me enseñó eso, que, que tienes que luchar para tener esos segundos de gozo, que a veces ya estás en la ola, y se te pasó la ola, o quedaste atrás de la ola, y que tienes que otra vez a pedalearle, y a brasearle, para poder estar en el pico de la ola, y poder sentir esa sensación de plenitud. Entonces, eso me enseñó que había que trabajar todos los días, con rutinas, con responsabilidades, para tener ciertos gozos. Yo te puedo decir que de los 20 a los 30, me dije a la niña interna, órale, dale, dale al trabajo, porque usted quiere viajar, ¿verdad? Y yo tenía la oportunidad de no descansar mis días de descanso, y ya se me juntaban 52 domingos, y luego gozar de mis 10 días de vacaciones. Entonces, yo tenía dos meses de vacaciones al año, lo cual le convenía a la compañía, porque en los meses más bajos me daban vacaciones, y en los meses más altos tenían siempre una persona al pie del cañón, y en esos dos meses yo gastaba, por decirlo así, pues lo que yo había ganado en un año de trabajo, y me hice viajes extraordinarios de gran aprendizaje, viajes solos, viajes acompañados, viajes a lugares hermosísimos en el mundo, encontrando gente extraordinaria, no hubo nunca una mala experiencia que no me hiciera aprender, que siempre había algo en el viaje que venía de regreso, y que como somos parte de la hotelería, bueno, buscaba en el viaje ir aprendiendo, soy parte de un restaurante, pues en el viaje ir aprendiendo también del servicio, y luego veíamos cocina, o sea, tantas veces podía entrar a una cocina de calidad, pues buscaba encontrar una cocina de calidad. 10 años dedicada 10 meses al año sin descanso, porque yo quería viajar, y 10 años viajé, 10 años viajé, 2 meses al año, donde vas acumulando experiencia, viaje, gustos, porque el gusto se te va refinando, ya no quieres llegar a hostales, como cuando eras estudiante, ya quieres llegar a hoteles de 2, 3, 4, 5, o gran hotelería, y ya no quieres comer en cualquier lado, quieres ir comiendo mejor, entonces tenía que yo trabajar más, para ganar más, para darme ese dinero, pero en ese proceso también me fui dando cuenta, que esa parte me hacía feliz, porque mucha gente me pregunta todavía ahorita, chef, ¿por qué no te casaste? Porque eso no me hacía feliz, a mí, a mí tener esta responsabilidad, porque es una responsabilidad, de tener familia, o sea, esposo, hijos, y me encantan los niños, pero qué bueno que se van con los papás, ¿no? yo también, sinceramente, ya quiero que regresen, porque no, mi ritmo interno, no es para, o sea, soy una persona muy hospitalaria, porque mi trabajo, me hace ser hospitalaria, pero no soy una persona, que me gusta recibir en mi casa, ¿por qué? Porque a mi casa llego y duermo, mi vida totalmente está dedicada, a mi negocio, lo cual no me pesa, y tengo grandes satisfacciones con respecto, entonces, nunca me dejé encasillar, oye, es que eres mujer y te tienes que casar, oye, es que eres mujer y no puedes hacer esta carrera, porque mi primera carrera, digo, la segunda y la tercera siempre son carreras de hombres, y nos hemos ido colando como la humedad, pero nunca me dejé vencer por estos que me encasillaran en un lugar, no me gustaba, y luego te vas dando cuenta que tienes grandes capacidades, que ese proceso de 10, 12 años, pues te va abriendo mente, te va abriendo también puertas de oportunidad con amigos que dicen, ven, para que aprendas con nosotros, me va dando también la confianza que tú eres el límite, y si tú no te pones límites, no hay límites, o sea, no lo han demostrado, hoy ya hay viajes que nunca nos imaginamos, es bien, es bien interesante, fíjate, porque mi primer cliente importante en el hotel, fue una empresa que todavía existe, que se llama Víctor Emanuel, que hacía viajes fuera de lo común, su lema era hacer, viaja a donde tu mente no tiene idea que puede viajar, y fue hace 40 años que yo llegué a la empresa, y que era mi primer contacto con una empresa que se dedicara exclusivamente a viajar, gente observadora de aves, yo decía, ¿y qué le observan? o sea, como, y, y me después me di cuenta que San Blas, es un destino bendecido por la naturaleza, porque estamos rodeados de una, de un medio, de un hábitat, que lo hace el destino más importante de México para ver aves, y el segundo más importante de América, y que este señor, Víctor Emanuel, me enseñó a ser profesional, a cumplir mi palabra, a ser puntual, a confiar en mí, y en mi empresa, para que él confiara en traer a sus grupos, que me enseñaron muchísimo a ser profesional, hace 40 años, y cuando San Blas empezó a ser conocido, para hacer observación de aves, él dijo, ya tengo que cambiar, me tengo que separar, te dejo a mis guías, pero voy a ir a buscar algo más, que sea interesante para el turismo, en la próxima década, y él ya está haciendo, hoy por hoy, su empresa está organizando viajes para el 2025, para hacer estas rutas alrededor del, alrededor de la tierra, pero con gravitación cero, y me emociona haber trabajado con esta gente, me emociona porque me exigieron, me retaron, pero también confiaron, yo creo que eso es una cosa bien importante, que uno se debe de rodear de gente, que crea en ti, que confía en ti, que te exija, porque te puedo decir que, la primera, la primera visita de este señor, dijo, vengo en 15 días, para ver si me cumples, lo que yo te pedí, yo tenía que hacer algunas reformas en cuartos, algunos servicios extras, algunas cosas en el restaurante, dije, claro que sí puedo, fui, hablé con mis papás, con mis hermanas, me dijeron, bueno, pues, si tú confías, le hago, yo sí confío, y además, si no nos quedamos con el contrato, vamos a ser mejores, y ese es mi lema de vida, no pierdes nada, siendo mejor, no pierdes nada, creciendo, no pierdes nada, si, no te atreves, hay que ganar, es una apuesta, es una moneda al aire, pero si no te atreves a aventarla, pues, la que pierdes eres tú, que tanto están dispuestos a perder, la gente, y está increíble, como lo dices, Betty, porque a veces, nos quedamos, atorados, en el deber ser, sin romper, nuestros propios límites, sin romper nuestras propias creencias, como decía Pau, sin, sin ser diferentes, pero en el sentido, de ser nosotros mismos, nosotros como somos, auténticos, y, y me encanta que nos compartes esta parte, en la que dices, pues no, yo no me iba a casar, porque no quería, porque no quiero, porque no quise, y te mantuviste firme, ante un, estereotipo de vida, que muchas veces, como mujeres, tenemos, creo que cada vez menos, y creo que, empieza a haber mucha más libertad, para ser genuinamente, como queremos, pero sí, pues rompiste con algo, con ese deber ser, que a veces es, muy, muy, muy intenso, ¿no? y que nos marca, de por vida a todos, ¿qué les dirías, a estos jóvenes, hoy en día, que están luchando, justamente, con el deber ser, pero también, con la presión, que tienen, de la sociedad, de su familia, de sus amigos, de su entorno, que no les permiten, esta libertad, y hace rato hablaste, ser responsable, me permitió, hacer muchas cosas, creo que es, justamente, ser libre, te dio esta libertad, de ser quien eres, ¿qué les dirías, a estos, a estos jóvenes, que hoy, están en este dilema, del deber ser? Yo creo, que lo primero, es no tener miedo, no tener miedo, a la toma de decisiones, porque creo que, hoy, por hoy, hemos protegido, tanto a la gente joven, en muchas formas, que le hemos, marcado, un miedo natural, en la juventud, primero, no tener miedo, segundo, que la toma, de decisiones, después de romper, con el miedo, tiene responsabilidades, entonces, que le piensen, dos veces, hacia qué lado, se van a ir, porque, toda la responsabilidad, es de ella, de los jóvenes, no es del papá, no es del amigo, que me dijo, no es de la sociedad, que me marca, no, usted decidió, usted, haga ser responsable, y creo que eso es bien importante, o sea, evitemos, evitemos, ayudarles, a cargar la responsabilidad, a los jóvenes, creo que es bien importante, que cada joven, ya de 18, 19 años, yo los tomé, desde antes, y creo que se puede tomar, desde antes, pero también ocupamos, papás, que estén listos, para hacer, este esfuerzo, con los hijos, que les haría mucho bien, o sea, no es posible, que los chicos, tienen 30, 35 años, y sigan viviendo, con los papás, porque es muy cómodo, y yo no hablo, de que nos queramos, deshacer de los, de los, de los chicos, pero que si tengan, responsabilidades, en la casa, o sea, para mí, eso es importantísimo, no tener miedo, asumir, que la toma, de decisiones, es solamente, de uno, y que mientras, más se tarden, en tomar la decisión, primero, de perder miedo, y luego, de tomar la decisión, pues más se tarda, en suceder, cosas padres, en tu vida, porque, ¿qué crees? Puras cosas, bonitas, pueden pasar, en la vida, si uno se decide, y ahora, me voy a decir, no todo, fue miel, sobre ojuelas, pero aún, de las cosas malas, puedes aprender, de los momentos, tristes, de los fracasos, o sea, yo creo, y lo vuelvo a decir, yo creo, que yo he aprendido más, de los raspones, y de lo que me duele, el ego, la vanidad, la pérdida de dinero, la pérdida del contrato, que, cuando me va bien, porque, te va bien, y das por hecho, que era lo correcto, y bueno, le has trabajado, para que así funcione, que bendito sea Dios, ¿no? Pero, también, creo que mi serenidad, y mi madurez, y mi plenitud, ha sido gracias, a los raspones, y les puedo decir, que en una época de mi vida, vivía, con las rodillas raspadas, y llena de chipotes, o sea, porque, te vas contra la pared, te vas contra la pared, y dices, ¿qué estoy haciendo mal? También, eso es algo, que se deben de preguntar, los chicos, no tenemos que tener miedo, a hacer preguntas, y las principales, es a uno mismo, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué hice mal? ¿O qué hicieron mal, los de alrededor, para que yo me comporte hoy así? Si crees, que tú tienes la verdad, y después de una profunda, reflexión, humilde, sientes que sigues teniendo la verdad, defiéndela, aunque no, aunque no estén, todos los, el 99% de la gente, muchas veces, va a estar en contra tuya, y habrá un loco, igual que tú, que te diga, no, estás bien, vamos para adelante, entonces, si no empiezan a dar pasos, no van a llegar a la meta, y mientras más se tarden, más van a tardar, en llegar a la meta, yo creo que, hoy por hoy, lo que más nos ha frenado, es, es el miedo, y yo, te puedo decir, que para mí, fue un sacudidón, bien grande, 13 de marzo del 2020, cuando, tuve que cerrar mi negocio, porque así me lo estaban pidiendo, las autoridades, y dije, y, ¿en qué voy a ocupar mi tiempo? Ya no me mortificaba, ni el negocio, o sea, yo tengo un, este, un plan financiero, que sobrevive mi negocio, cinco meses, sin que trabajemos, ¿no? Porque hemos tenido, hemos tenido emergencias graves, y, y bueno, siempre calculamos tener un ahorro, para poder sobrevivir, aun si no tengo ninguna entrada, entonces dije, bueno, calculábamos que iba a ser como, el NHN1, que fueron como, 30, 35 días, y, ah, un mes, hacemos pintura general, hacemos menú nuevo, nos damos vacaciones todos, y el tiempo pasaba, y el tiempo pasaba, y, cuando llegó el día 30, que para mí, fueron sí vacaciones, y, y logramos dentro y todo, no despedir a ningún trabajador, no mantuvimos nuestra nómina y todo, pero dije, si no hago algo yo, por Betty, se va a dar, la locura total, en ella, y entonces empecé a hacer, otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ya estaba estudiando, mi licenciatura en línea, terminé mi licenciatura en línea, me puse a estudiar, trofología, que me parece súper interesante, y que va muy, al, al parejo de, al parejo de mi carrera, me puse a estudiar nutrición, me puse a leer, lo que no había leído, en muchos años, oía jamómenes, que eso es importante para mí, y, entendí, que, si la naturaleza, me estaba dando, un freno, yo tenía que buscar, la respuesta en la naturaleza, y me volví más observadora, muchísimo más observadora, me volví tan observadora, que, te das cuenta, cómo crecen los árboles, yo viajo mucho, entonces de repente, llegaba y decía, ay, este creció mucho, este mes que no estuve en la casa, dije, órale, hay más hombre y demás, no, pero te vas dando cuenta, en el día a día, cómo se va desarrollando, la naturaleza en tu entorno, no, y también las bendiciones, que tienes de esto, no, simplemente, tu jardín, dio fruta, como no había dado, en muchos veranos, o sea, el verano 2020, y el verano 2021, fue, no sabía yo, qué hacer con tanto mango, con tanto lichi, con tanto nacho, o sea, la naturaleza se regeneró, porque yo no me iba a regenerar, vi, por ejemplo, cómo son las hormigas, tengo árboles, que les fascinan las hormigas, y diario en la noche, andaba como loquita, con un reflector, buscando las hormigas, porque decía, vamos a ver, cómo trabajan ellas, y por qué han sobrevivido, tanto tiempo, no, entonces, te das cuenta, que trabajan en equipo, y que son capaces, de despelucarte un árbol, completo durante una noche, porque son previsoras, lo hacen en equipo, porque saben que solas no pueden, son optimistas, porque saben que tienen la noche, nada más la noche, y duermen en el día, porque en la noche, nadie las ve, y tienen este sentido, práctico de la vida, o sea, yo trabajo en la noche, duermo, duermo de día, pero ya tengo la comida asegurada, para los próximos meses, te das cuenta, cómo, tu despertar, se hizo como antes, cuando la luz salía, te despertabas, y te ibas a dormir, como las gallinas, cuando la luz, cuando la luz se nos acababa, este sentido, de inmediatez, de rapidez, en el que había vivido, los últimos años, se me paró, y también entendí, que por algo se para, se para también, para que tú hagas una reflexión interna, se para también, para que tú aprecies, las maravillas que tienes alrededor, y se para, para que tú puedas compartir tiempo, con los que más amas, y también es su esplenitud, Justo, me gusta como lo dices Betty, porque hablas de, la pausa, hace rato decías, ¿qué le diría yo, a mi Betty, en los 20, le diría, que hay que tener paciencia, que la paciencia, es una virtud, ¿no? y justo ahorita, hablas de cómo, entrando en tus 60, perdón, entrando en tus 60, estabas, llena de energía, haciendo miles de proyectos, grabando, cambiando de menú, haciendo tantas cosas, con un ritmo, 100% acelerado, y de pronto, la vida te dijo, eh, 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 pausa, 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 y eso no hizo, que calmaras, esta actitud que tienes, y esta energía, de gozar, de vivir, de explorar, de estudiar, sino que te hizo replantearte, cómo es que ibas, a enfocar esa energía, mucho más, en el ritmo natural, de la vida, y yo creo que, con el paso de los años, no importa la edad que sea, nos vamos dando cuenta, que ir con el ritmo de la vida, tiene muchos más beneficios, en general, en todo sentido, entonces, en estas nuevas etapas, que nos estás diciendo, que tropología me encanta, y que estudiaste nutrición, ¿existen ciertos sueños, que quieras cumplir? Ah, claro, no, bueno, claro que sí, yo creo que, como ser vivo, tienes la obligación, de siempre estar buscando, tener, una meta hacia adelante, o un sueño más, o sea, he sido una viajera, apasionada, y me quedan muchos rincones, del mundo, que no conozco, quiero, quiero caminarlos, quiero, quiero vivirlos, quiero comerlos, quiero verlos, antes, de que no lo pueda hacer, porque también, tengo que tener, como claro, que va a llegar un momento, en que no voy a tener, la agilidad, ni la energía, como para echarme, ocho, diez, doce, o quince horas, de viaje en avión, porque quiero llegar a un destino, y que ya no tengo la energía, sin embargo, si hoy, me mantengo sana, me cuido físicamente, veo por mi salud, me mantengo mentalmente activa, yo creo que si llego a los ochenta, con esta actividad, más arrugada, pero con esta actividad, entonces, sí, sí, uno de, de mis metas, es, qué tengo que hacer yo, para llegar, a mis próximos veinte, entera, entera físicamente, mentalmente, y con esta gana, y esta energía, para poder, hacer, lo que se me pegue mi gana, aún a los ochenta, entonces, para lograr hacer esto, te tienes que seguir entrenando, yo bajé de peso, y ese es un tema, que ha causado un revuelo, impresionante, yo en gordo, yo siempre he sido gordita, pero me dediqué, realmente, de los treinta, a los cincuenta, de entero a mi negocio, y no te vas dando cuenta, porque yo vivía en uniforme, que nada más, ibas cambiando de talla, y, y, y que el pantalón, como es de elástico, ay, se le, ya está como apretadito, y cambiamos a la siguiente talla, pero también me di cuenta, que si yo seguía, con este ritmo, de cero salud, cero cuidado, pues iba a tener problemas, tengo problemas, de corazón, por parte familiar, paterna, y problemas de cáncer, por parte materna, entonces, imagínate la combinación, es como letal, y lo primero, que le agradezco mucho, a mi internista, me dijo, bueno, pues estás bien, en un chequeo que me hice, después de, de mucho de no hacerme, pero, este, te quiero comentar algo, y dije, ya cuando los internistas, te quieren comentar algo, algo malo, me dice, te lo voy a decir así de frente, porque si no te lo digo así de frente, a lo mejor, ni me haces caso, dije, peor, vienen malas noticias, ya, ya cuando alguien te está diciendo, te quiero sentar, y te quiero hablar de frente, y quiero ser honesto, seguro, te van a dar, no malas noticias, sino una verdad, que te incomoda, y ahí me dijo, estás obesa, no eres gordita, tú te dices gordita, no, estás obesa, y, si hoy está sana, en un muy poco tiempo, un año, un año y medio, vas a tener problemas graves, ya de salud, y, y me parece como inútil, entonces, yo, hace 10 años, tomé la decisión, que tenía que, si me había tomado 20, en bajar, en subir, perdón, pues, por lo menos, me podía tomar 10 años, en bajar, me quité los primeros 40, los primeros 40, imagínate la cantidad de kilos, que me bajé, en los primeros 3 años, y luego, como dices, ya tengo 40 menos, te estacionas, y hace 5, decidí, y me puse la meta, digo, a los 55, cada 5 años, me pongo la agenda, la agenda, que yo tenía que pesar 60, a los 60, y voy en el camino, me faltan, o sea, pisar, pisar, mi peso ideal, según mi nutriólogo, es 62, por estatura, y todo, entonces dije, bueno, pisar 65, o sea, ya estar en el 10 de los 60, y me faltan, 8 kilos, lo cual, me quedan, pues, 10 meses, de 60, y 8 kilos, me los aviento, pero fácil, y en esas estamos, pero, ¿por qué? Porque me quiero, porque quiero seguir cumpliendo metas, porque me quiero sentir bien, porque quiero sentirme plena, porque quiero tener salud mental y física para llegar a los 80, o sea, estamos planeando vida 20 años, o sea, cuatro veces cinco, para estar físicamente bien, emocionalmente bien, y no depender de nadie, para mí eso es importantísimo, no depender de nadie, porque creo que uno hace de su vida, lo que uno quiere, pero también uno tiene que ser responsable, que cuando llegues a viejito, que espero llegarlo, de alguna manera, que sea con todas mis facultades físicas y mentales completas, que entiendo que a esa edad algo te va a fallar, pero también confío profundamente en la ciencia, y confío profundamente en esta maravillosa máquina que es el ser humano, que si tú lo tratas bien, que si tú lo aceitas, que si tú le das las vitaminas que debes de comer, que si tú le das de comer bien, es una máquina tan perfecta que se autosana. Sí, por cierto, Betty, creo que una de las cosas que dijiste es, y que me gusta es cómo tu disciplina te ha llevado, a lo mejor antes trabajaba sin descanso, para poderte dar esos dos meses, y a lo mejor a esta misma energía y esta misma disciplina, le estás poniendo justo en que tu meta es llegar físicamente, mental y emocionalmente bien, a estos ochenta que te has marcado como meta, y ya después de los ochenta pondrás otra meta, pero me gusta mucho que la disciplina es lo que te está generando ese gozo, y me parece algo, un mensaje extraordinario a cualquier edad. Y es algo que lo debes de ver en una forma natural, porque ya dices disciplina y rutinas, si la gente ya le hizo la cara de, oye, qué flojera. No, no es saber que tu cuerpo necesita por lo menos siete horas de sueño, saber que si tú eres disciplinado al comer, vas a tener una buena digestión, que si tienes una buena digestión, tienes un buen nutriente entrando a tu, a tu cuerpo, que si le das los mensajes correctos a la mente, la mente reacciona, que si te ven bien los de tu entorno, también ellos están bien, y que puedes ser ejemplo, y que puedes ser guía, y que puedes ser motivación para mucha gente. Hoy, una de las grandes satisfacciones, fíjate que nunca lo pensé, de haber bajado peso, y ser persona pública, es que la gente dice, es que si la chef pudo, yo puedo. Y no te imaginas la cantidad de mensajes, hasta estoy pensando hacer business, carajo. Deberías, si de ti deberías. ¿Por qué no? Muchísima gente me manda mensajitos, chef, ¿cómo le hizo? Y ya les medio les platico. No, yo creo que voy a abrir mi canal de tutoriales, de ejercicios. Mira, una de las cosas que me parece importantísimo, es mantenernos en movimiento. Yo no veo tele sentada. Yo veo tele parada. Veo tele parada, moviendo las piernas, moviendo los brazos, haciendo cuclillas. No ves tele, más bien. No, te acostumbras, te acostumbras a estar moviendo los brazos, te acostumbras. me parece que tenemos un tiempo tan limitado en la vida, que si quiero ver un programa de televisión, una serie, pero me parece como, ¿de veras lo vas a ver acostada, o lo vas a ver sentada? No, porque ni tengo sueño, y voy a estar despierta. Bueno, pues hagamos dos cosas. O sea, no puedo leer y ver la tele, eso si no puedo. Puedo oír música y leer, eso si. Pero veo tele, y me encanta la televisión, porque me parece un medio de comunicación extraordinaria, pero también me parece que estar no nos hace bien. Entonces, si yo puedo, si yo estoy acostada y puedo estar sentada, estoy sentada, si puedo estar sentada y puedo estar parada, prefiero estar parada. Si puedo estar parada y puedo estar caminando, prefiero caminar. O sea, yo a ustedes las oigo en la mañana o en la noche que me obligué, camino hora y media diaria. Hago 30 minutos en la mañana, 30 minutos a mediodía y 30 minutos en la tarde. Si sé que a mediodía se me complica, hago 45 minutos en la mañana y 45 minutos en la noche antes de irme a dormir. Pero me obligo, porque eso me hace bien, me hace ir al baño bien, porque también tenemos que pensar en las comodidades fisiológicas. Me hace tener este momento que siempre le dedico por lo menos 10, 15 minutos a pensar. Ustedes siempre me dejan con un mensaje. Ustedes siempre me dejan con una reflexión. Conforme voy haciendo, yo llevo, fíjate la locura mía, llevo una libretita en mi mochilita, en mi cangurera, porque si hay algo, lo apunto para luego checarlo en computadora, para luego hacer la búsqueda. O sea, me parece que hoy por hoy, digo, yo tengo la facilidad y la tranquilidad de vivir en un espacio mágico que tengo un gran jardín. Pero si la gente tiene que transportarse, cuando trabajo en la Ciudad de México, me paso dos horas en un coche. Y estar sentada en un coche, creo que la parte más terrible para mí de trabajar en la Ciudad de México son las horas transporte. Porque siento que estoy atada como, y entonces decidí mejor un audiolibro, leer, una buena plática. Tengo compañeros de trabajo que son extraordinarios platicadores. Pero me parece que dormir, cuando mi abuelo me decía, no hija, para dormir tienes toda la eternidad, con que duermas siete horas diarias es más que suficiente. Pues creo que tiene un gran mensaje también. Aprovechemos el resto del tiempo. Y no hablo de solamente trabajar. No, yo le dedico seis, siete horas a mi trabajo. Lo demás es diversión en aprendizaje, en movimiento, en gozo de la naturaleza, en observación, en contacto humano. A mí me parece que se nos ha olvidado ver a la cara. A mí me molesta en grado sumo, digo, porque soy hotelera, entonces critico todos los hoteles, que llegues a un hotel, te estás registrando, y que la gente ya no te vea a los ojos. Está tecleando tu nombre, está acá dándote de alta en tu reservación, ya no te vea a los ojos, ya no te saludan. Entonces volteas y te metes así en la pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Y la gente que con la que logro convivir, me lo dice. No sabe cuánto le agradezco, Che, que se aprenda mi nombre, que me hable por mi nombre todas las mañanas, que llegue siempre con una sonrisa, que siempre se despida optimista. Yo digo que la vida ya es bastante dura, es como para andar tirando amargura en el camino. Entonces, sí soy muy optimista. Tengo mis días grises y gría, y esos días trato de no hablar con la gente. Porque hay momentos también en que, cuando tú estás reestructurando algún plan, y no encuentras el camino, y empiezan estas preguntas, pero entonces, ¿por qué camino le doy por dónde? Te conflictuas tanto, que te puedes volver gruñona. Entonces trato de no hablar con la gente, porque no tienen por qué vivir mis gruñidos, o mis malos momentos, ¿no? Y cuando ya otra vez viene la energía positiva a mí, digo, ahora sí, ya vamos, a lo que sigue, vamos. Porque creo que también, eso es una responsabilidad de todos. Estar bien. Vivimos en un mundo ya bastante complicado, como para seguir complicándonos, y seguir alrededor de nosotros diciéndonos cosas. Había una frase mágica de mi abuela, ¿no? Mi abuela de toda la vida, por parte de mi mamá, vivió con nosotros. De repente, pues se acostumbras a ver a la gente en tu casa, y si no saludábamos, lo primero que nos decía, salúdame que no dormimos juntos. Y eso es bien bonito. O sea, que no se nos olvide saludar, sonreír, que no se nos olvide ser parte de una sociedad, y que todos podemos aportar algo. Una sonrisa, no sabes el bálsamo que puede ser para alguien que le está pasando mal. El otro día, y fue un momento mágico, que lloré, porque de veras lloré, me dice uno de mis meseros, chef, ¿la quieres saludar en tal mes? Entonces, bueno, salí, y justo cuando iba yo llegando, estaba la festejada, que creo que era la festejada, porque ya ni pregunté, estaba llorando, una chica, una adolescente de 20 años, con papás muy jóvenes, y un chico, un niño de 9 años. Entonces, la llegué, la abracé por atrás, y soltó el sollozo. Y le dije, qué bueno que ya lo soltaste, reina, porque cuando uno rompe el llanto, sale, sale lo que esté atorado. O sea, lo malo es cuando no sale, ¿no? Que tienes aquí, y no te sale el dolor, o no te sale el llanto. Los papás se me quedaron viendo como, a ver cómo reacciona, porque a lo mejor se enoja, ¿no? La seguí abrazando, y le dije, sea lo que sea, ya salió. Ahora pregúntate, ¿por qué te lo guardaste tanto? Y pregúntate, ¿por qué te salió conmigo? Y ahora quiero que me contestes, ¿te sientes mejor? Y me dijo, sí, chef, muchas gracias. Fue un momento mágico. De veras, mira, me sigo emocionando. Y los papás después me buscaron, me dijeron, gracias por todo lo que les dijo, porque la chica estaba en un momento de toma de decisiones, le dije, a ver, lo que sea, pues es camino a o camino a ver, digo lo mismo más un poquito de lo que les he dicho ahorita. Dice, y ella estaba muy angustiada, y no nos oía, no nos oía, y le estábamos diciendo exactamente lo que usted le dijo, pero usted sí la oyó. Entonces, permítete ser a lo mejor ese enlace de ayuda con más seres humanos cuando necesitan oír una palabra amable. Entonces, no gruñan en ti palabras amables. Corrige, pero corrige con fraternidad, corrige con amistad, con esta gana de una corrección para ganar todos. Cuando tú corriges, te duele a ti como maestro corregir, y también puedes lastimar al que corriges, pero si los dos estamos en la mismo nivel de energía, el que corrige no se queda con este, ay, creo que lo lastimé, y el corregido dice, híjole, notó que ocupaba atención. Entonces, yo creo que hay que tener esta sensibilidad para ir diciendo las cosas correctas y si no tienes nada bueno que decir, por bendito Dios, quédate callado. Así de fácil. Es cierto. Oye, Betty, pareciera como que, aunque pasaste por momentos difíciles, siempre has tenido muy claro, como nos lo has dicho, cuáles son esos lugares a los que quieres llegar, cuáles son esos sueños que quieres cumplir, y en ese camino, pues, te vas conociendo y vas confirmando quién eres, ¿no? Pero, seguramente, en esta energía que te caracteriza de saber más, de aprender más, de crecer más, seguramente todos los días descubres cosas sobre ti. Y a mí me encantaría escuchar cuáles son esas dos, tres cosas que hoy Betty acaba de descubrir, de Betty a sus 60 años. Bueno, de entrada, que he sido muy afortunada, o sea, muy, muy afortunada con ganancias y con pérdidas, muy afortunada de, de haber podido llegar, mira, yo cuando era niña, yo veía a mi abuelita y decía, uy, cuando yo llegue a esa edad, voy a estar así de viejita, y yo me acuerdo de mi abuela a los 60 años, mega energía, pero yo la veía viejita cuando era así, ya, ¿no? Entonces, el llegar plena a una, a un lugar, eso está padrísimo, pero, saber, con conciencia, creo que tengo plena conciencia hoy, de lo que soy, y eso es un regalo que me descubrí yo en, en los últimos tres, cuatro años, ¿no? Sentirme plena que comunico, porque luego a veces te das cuenta que no comunicas lo que quieres comunicar, ¿no? O sea, yo te puedo decir, antes era muy explosiva, cuando las cosas no funcionaban como yo quería, era más explosiva, saber que tengo un nivel de tolerancia más grande, que me sé callar en los momentos justos, y que tengo que hablar a veces, aunque moleste en otros momentos, tolerancia. También entendí, que me tengo, si me quiero mantener joven, tengo que entender el idioma de los jóvenes, de lo que ellos hablan todos los días, yo tengo una sobrina de 19, y un sobrino de 24, que son súper nerd, no nerd, mega nerd, cuando están hablando entre ellos, igual mi libretita, ¿no? Saco, y palabras que no entiendo, y de qué están hablando, o sea, los chicos hoy, de verdad, a mí me impresiona, saben muchísimas cosas, que yo no sabía a su edad, están más conscientes de muchas cosas, que yo no, ni por aquí me pasaba, entonces, quiero también entender, por qué son como son, hablando su idioma, entonces me he puesto, a convivir más con gente, aprendí también, que puedo ser una gran maestra, así como soy una gran estudiante, puedo ser una gran maestra, ¿por qué? Porque oigo, dijeron, y aprendo, y luego enseño, entonces, puede ser una gran maestra, y sigo aprendiendo todos los días, hay cosas que te golpean, y dices, ay, órale, soy, ahí donde ves, soy súper desordenada, en mi casa, ¿no? O sea, por ejemplo, mis hermanas, son como, las blusas del mismo color, los pantalones por talla, o sea, no sé, y yo digo, ay, a ver, la semana, cuatro camisetas, cuatro pantalones, y el uniforme, y cuando tengo que hacer maleta, ya ni me mortifico en hacer maleta, tengo siempre en la maleta, como lo básico, de higiene, y de maquillaje, porque no me gusta, ser ordenada, que no se me olvide nada, significa que yo ya dejé, del viaje anterior, las cosas ahí, y no me gusta que me muevan mis libros, o sea, yo tengo una biblioteca enorme, y que perdí muchos de mis libros, con una inundación que tuvimos hace 20 años, con un huracán, yo creo que más de 10 mil libros, en el transcurso de mis libros, de mi vida, fui comprando, y ahí se fueron acumulando en mi biblioteca, y mi casa llegó a metro y medio, de agua, y de lobo, y de porquería y media, entonces, esa primera escalón de un metro, de la biblioteca, se perdió, y lloré tanto, que decidí, que los libros hay que, leerlos, quedarte, los que, quieres quedarte con ellos, por significado emocional, o porque, están más amarillos, porque yo, subrayo mis libros, y dices, esto que está subrayado, no lo puedo perder, y doné mi biblioteca, porque me parecía, que era bien importante, que la gente joven, si yo ya había aprendido, de esos libros, que en las escuelas, tuvieran, y he donado libros, a varias universidades, a la más, a la más importante, porque bueno, al final, también los logros, hay que presumirlos, la, la Universidad Tecnológica, de Bahía de Banderas, su laboratorio, de investigación gastronómica, lleva mi nombre, entonces dije, a ver, todos estos libros, y se donaron, más de mil quinientos, este, títulos de, de libros, ¿no? Entonces, saber que puedo comunicar, con los chicos, y que puedo enseñar, a los chicos, y que me río con ellos, pero, me río, y comunico, porque hablo el mismo idioma, también, ese es algo, que aprendí, me descubrí, recientemente, que, perdón, perdón, que te interrumpa, pero justo, como que, siento que va, algo que te quiero, preguntar, que es, está rompiendo, muchísimos estereotipos, ¿no? Generalmente, cuando nosotros, pensamos en alguien, que está entrando, a su tercera edad, pensamos en alguien, que se empieza a retirar, empieza a estar, más tranquilo, más en casa, muchos decidieron, formar familia, y entonces, están con, en casa, y a lo mejor, a los abuelos, ya les toca cuidar, a los nietos, y entonces, dejan, o sea, estuviste trabajando, toda la vida, para que entonces, luego te pasen la vida, de alguien más, y no tienes tiempo, de hacer lo que quieres, ¿no? Y yo veo, que tú estás, cumpliendo muchos sueños, manteniéndote activa, rompiendo estos techos, de cristal, haciendo desde, una parte tan intuitiva, y decidiste, como nos decías hace un momento, que tú eres, para estar contigo, ¿no? Que la hotelería, te da esas conexiones, y esos momentos, de remanso con la gente, pero que tú eres, para estar contigo, a tus ritmos, y a tu manera, ¿cómo es, que mantienes, estas redes de apoyo, que yo creo, que son fundamentales, que son fundamentales, ¿no?